Hey, soy yo de la Romantics en Bonilla, and I'm back Dios, llora conmigo, abrázame, dame fuerza, dame fuerza Lleva mis lágrimas al cielo, cielo Lleva mis lágrimas al cielo, cielo Dios, llora conmigo, abrázame, dame fuerza, dame fuerza Lleva mis lágrimas al cielo, cielo Lleva mis lágrimas al cielo Lleva mis lágrimas al cielo Lleva mis lágrimas al cielo, cielo Lleva mis lágrimas al cielo, cielo Gracias. Gracias.